La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales VOC, la primera multinacional y el imperio comercial más poderoso de la historia, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, conocida como la VOC Berenig de Ostindischie Campani, no solo fue la primera corporación multinacional del mundo, sino que también se erigió como la empresa más grande y poderosa de todos los tiempos. Fundada en 1602, la VOC fue una fuerza disruptiva en la economía global y un pilar fundamental del imperio comercial neerlandés. Una revolución financiera y comercial, lo que hizo a la VOC verdaderamente disruptiva, pues su modelo de negocio innovador. Fue la primera empresa en emitir acciones al público, lo que la convierte en la pionera del concepto moderno de la bolsa de valores. Esto permitió a la VOC reunir cantidades masivas de capital, lo que le dio la capacidad de financiar expediciones, construir flotas y establecer bases comerciales por todo el mundo. Desde Asia hasta África, el imperio corporativo, en su apogeo, la VOC controlaba vastos territorios y tenía un ejército privado que superaba en número a muchas naciones europeas. Estableció un monopolio sobre el comercio de especies en Asia, lo que la convirtió en una máquina de hacer dinero que rivalizaba con economías nacionales. Se estima que, ajustada por inflación, la VOC valía más de 7.9 billones de dólares, una cifra que eclipsa a las mayores empresas actuales. Influencia y legado, la VOC no solo acumuló riquezas, sino que también transformó el comercio global. La VOC introdujo prácticas comerciales que todavía utilizamos hoy en día, desde la contabilidad corporativa hasta los sistemas de gobernanza empresarial. Sin embargo, su impacto no fue solo económico, también dejó una vella cultural y política. La VOC contribuyó a la globalización temprana, conectando continentes y culturas de una manera sin precedente. Sin embargo, la historia de la VOC no está exenta de controversias. Sus métodos brutales para mantener el control de sus monopolios y la explotación de recursos y personas en las colonias han sido objeto de críticas modernas. A pesar de esto, no se puede negar que la VOC sentó las bases del capitalismo global y el mundo corporativo que conocemos hoy, la empresa más grande de la historia, cuando hablamos de gigantes empresariales como Apple, Amazon o Saudi Encu. Es difícil imaginar que alguna vez existió una empresa con un poder y una influencia que estos gigantes solo pueden aspirar a alcanzar. La VOC no solo fue la empresa más grande de la historia, fue la entidad que definió. Lo que significa ser una empresa global, estableciendo un legado que continúa moldeando la economía mundial siglos después de su desaparición. Ideas tomando en cuenta este modelo que se podrían crear para revolucionar la historia de las empresas. Aquí tienes 10 ideas innovadoras y disruptivas inspiradas en el modelo de la compañía neerlandesa de las indies orientales VOC1. Plataforma de comercio global descentralizado. Idea, crear una plataforma de comercio global basada en tecnología blockchain que permita a pequeñas y medianas empresas PYMS acceder a mercados internacionales y necesidad de intermediarios. Similar a como la VOC facilitaba el comercio global, pero con un enfoque en la descentralización y la transparencia. 2. Multinacional Sostenible de Energías Renovables. Idea, establecer una empresa global que opere de manera similar a la VOC, pero enfocada en la explotación y distribución de energías renovables solar, eólica, etc. Con una red mundial de producción y distribución que permita una transición energética a gran escala. 3. Mercado Global de Tecnología Verde. Idea, crear una corporación multinacional que facilite la transferencia de tecnología verde entre países en desarrollo y desarrollados. Similar a como la VOC comerciaba especies, pero centrada en innovaciones tecnológicas que aborden el cambio climático. 4. Empresa Global de Criptomonedas. Idea, fundar una multinacional que opere y regule criptomonedas a nivel mundial, ofreciendo una infraestructura global para el comercio y la inversión en criptomonedas, con una gobernanza compartida por los principales actores económicos de diferentes continentes. 5. Redes Ciudades Autónomas Globales. Idea, inspirada en los puestos comerciales de la VOC. Desarrollar una red de ciudades autónomas conectadas a través de tratados comerciales, legales y tecnológicos, permitiendo la creación de microeconomías globales con normativas flexibles. 6. Monopolio Ético de Recursos Naturales. Idea, crear una empresa global que gestione de manera ética y sostenible los recursos naturales más críticos, agua, tierras, agrícolas, minerales, con un enfoque en la redistribución justa de las ganancias y la preservación a largo plazo. 7. Red Mundial de Innovación y Educación. Idea, establecer una corporación que, al estilo de la VOC, forme una red global de centros de innovación y educación, facilitando el intercambio de conocimiento entre regiones y acelerando el desarrollo de tecnologías disruptivas a nivel mundial. 8. Multinacional de Bienes Virtuales. Idea, crear una empresa que opera en el metaverso, manejando el comercio de bienes y servicios virtuales, plataformas de realidad virtual y aumentada, 9. Replicando el enfoque expansivo y monopolista de la VOC en el mundo digital. 9. Compañía de Exploración Espacial. Idea, inspirada en la exploración global de la VOC, fundar una empresa que se dedique a la exploración y comercialización de recursos en otros planetas, 10. Desarrollando una red comercial interplanetaria similar a las rutas comerciales de la VOC-DIE. 10. Fondo de Inversión Global en Startups. Idea, crear un fondo de inversión global que funcione como un BOC moderno, pero enfocado en startups disruptivas en diversas industrias. Este fondo podría facilitar la expansión global de estas startups, replicando la expansión comercial de la VOC. Estas ideas toman la esencia del modelo de la VOC-Monopolio, expansión global, innovación financiera y la adaptan a los desafíos y oportunidades del siglo XXI, con un enfoque en la sostenibilidad, la tecnología y la ética empresarial.